De inmediato vamos a llamar las palabras del Presidente del Consorcio de Empresas de Transporte, Ruta UPCPA, el señor Juan Martes. Ahora sí, ahora sí vamos a llamar al Presidente del Consorcio de Empresas de Transporte, que no soy yo, porque no puedo ser yo. Porque yo no tengo ruta, porque yo no concho, porque 25 años que tengo en el movimiento choferí, nunca he pedido un aporte a un chofer, a un presidente de ruta o a un secretario general, nunca hemos cobrado cuota. Y espero que le pedimos al Presidente Ravina Dere que este proyecto sea de los choferes. Y si es para los choferes, yo no puedo ser el presidente de una empresa que yo no cree, yo no puedo estar al frente negociando algo que no es mío. Las rutas, las rutas de transporte de la República Dominicana son bien del Estado Dominicano. Y que lo operan los choferes, y que lo dirigen los operadores de ruta, y que lo inversionista invierte. Quiere decir que cualquier proyecto que salga del intran, desde la A hasta la Z, tiene que tener esos tres componentes. El chofer como primer activo, el secretario general, el operador de ruta, y los inversionistas. En la constitución de esas empresas no puede figurar mi nombre, no puede figurar un ariente, ni un pariente mío. Porque nosotros no hemos construido ruta, y hoy no podemos aceptarla, ni hacerla propia, como ocurrió en la Nuñez de Cáceres, como ocurrió en la Augusto Churche. Aquí en Santiago va a ser diferente. Vamos a llamar ahora sí, a Lucía, a un dueño del consorcio, al señor Serán, a mi familia, al compañero Francisco, al compañero Renzo. Vengan a recibir su certificado. Que la celeste tenga los certificados.